Yo es verdad que empleo mucho esfuerzo en hacer cosas que no se han hecho antes y me hace muy feliz pensar que yo estoy abriendo puertas y que quizá pueda ser el día de mañana referente de alguien que quiera hacer lo mismo y que como no lo ha visto no se ha atrevido y que se puede conseguir. Cuando terminé la carrera no me daba económicamente para poder hacerlo entonces encontré a unas profesoras maravillosas que eran psicólogas. De ahí ya dije esto es lo mío y gracias a esta beca que gané el año pasado en septiembre he podido empezar con este máster y bueno ahí ando ahora. Es verdad que a mí los premios me ayudan mucho, también es cierto que en el mundo literario creo que tienen a mí por lo menos en mi caso, en mi experiencia por ser una mujer, por ser joven quizá te implica una exigencia de cara al público y de cara al sector más crítico de tener todo el rato que demostrar que mereces estar donde estás pero a nivel personal no me ayuda tanto un premio a mí como ver a mujeres premiadas. Pues yo cuando me he sentido más empoderada ha sido cuando he tenido amigas alrededor que me han apoyado en todo esto que estoy haciendo, que para mí era un sueño y llegar a lo que he llegado, lo que he construido apoyada de mis amigas, de personas increíbles y ver que realmente podemos con todo aunque estemos en las circunstancias que estemos podemos conseguir lo que queramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!